Y esto es del intelectual E. González Yo fui creciendo entre mil aventuras y me vi En medio de muchos triunfos y pesares Fui como el viento que va deprisa y no vuelve jamás Fui feliz a pesar de todo como nadie más Pero llegó la mujer que tenía que llegar Y decidí que era tiempo de poder amar Mas nunca me imaginé lo que sucedía O había de suceder Y ahora que pasó lo que un día me tenía que suceder Aún me falta tanto y tanto para ser quien fui ayer La mujer que yo quiero una triste experiencia Solo me dejó recordarla tan solo me queda Pues ya se marchó Y así seguiré hasta que haya una forma de amar Porque el amor algún día tiene que regresar Pero te seguiré siempre recordando Ahora en esta canción que dice así Probador tócame esa canción Que triste estoy Que triste estoy Le gustaba tanto que a mí me gusta oír Cancionero canta esa canción Herido estoy Cancionero cántalo otra vez Que quiero recordarla Que quiero recordarla ¡Golita! 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 Ese amor que yo siento por ti mujer Algún día se terminará Y ni te darás cuenta ya verás Y sabrás que la vida me enseña hoy Que debo amar sin reservas Pero rogarme jamás ¡Ay! 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 ¡Eso! ¡Rico mi amor! ¡Rico! ¡Ay! ¡Sabor! Este amor que yo siento por ti mujer Algún día se terminará Y ni te darás cuenta ya verás Y sabrás que la vida me enseña hoy Que debo amar sin reservas Pero rogar jamás Para ti Ciudad del Carmen ¡Gósalo Campeche! ¡Golita! 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 Me duele a saber que he sido un paso más en tu sendero de amor Y que te vas a marchar sin motivo ni razón, lo dice mi corazón Me duele a saber que he sido un paso más en tu sendero de amor Y que te vas a marchar sin motivo ni razón, lo dice mi corazón Es fácil para ti el abandonarme, es fácil para ti el abandonarme Llevándote mis sentimientos, llevándote mis sentimientos Es fácil para ti el abandonarme, es fácil para ti el abandonarme Llevándote mis sentimientos, llevándote mis sentimientos Con la ileridad ¡Venga! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tú menas, arruñada! ¿Por qué me miras así? Mientras me visto sin ti Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer Para amar y engañar Ya no te mojes los labios Ni me insinúes tus ganas Eres tan bello y sensual Que no sé si me iré ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir Que importa, esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso, donde sea Y tómame Que bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Que bellos son tus celos de hombre Que sientes cada vez que me voy Ay, que bello, que bello, bello Ay, que bello Ay, que bello, bello, bello Mientras me visto otra vez Tú me preparas un té Y espero siempre escuchar Esa mentira usual Que no me deja marchar Confiado te acercas a mí Y bebo de tus manos el té Ay, eres tan bello y sensual Que no sé si me iré ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir Que importa, esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso, donde sea Y tómame Ay, que bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Que bellos son tus celos de hombre Que sientes cada vez que me voy Ay, ay, que bello Ay, mírate, que bello eres tú Ay, 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 que bello Ay, mira, me toca, debes saber Y puro grupo firme, oiga Ay, amor Uy, como duele La mejor manera de decirte quiero es poder cantarte música romántica Poder estrecharte junto a mi cuerpo y decirte mil cosas Y llenarte de besos La mejor manera de decirte todo de una forma hermosa Lo que por ti siento Es poder cantarte música romántica Y no más con música Llenarte de besos Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Oración que me desgarra Coración para dos Que de verdad se aman Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque lejos me vaya Y hasta te puedo besar Aunque me hagas falta Porque mi voz estará Porque mi voz estará Porque con música romántica Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura Y se llena de ternura el alma Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Pasión que me desgarra Oración para dos Que de verdad se aman Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque me hagas falta Hasta te puedo besar Hasta te puedo besar Aunque lejos me vaya Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos Que de verdad se aman Y puro grupo firme, oiga Ay, amor Como duele En una casa muy vieja Dicen que vive un fantasma Tiene el amor de mi vida Y la muerte se la llevó Vivo solo en esa casa Mis amigos la quieren quemar Porque me dicen que si vivo ahí El recuerdo de ella me va a matar En el jardín Veo su cara Entro a la casa Oigo su voz Miró su fotografía Y mi corazón se partió Enamorado de un fantasma Que noche tras noche Veo pasar Y que me dicen que en el cielo Por siempre Me esperará Ella era luz en la casa La flor más bella del jardín Donde juramos Donde juramos Amarnos Sin saber que iba A morir Vivo solo en esa casa Y mis amigos la quieren quemar Porque no sé Porque no sé que si vivo ahí El recuerdo de ella Me va a matar En el jardín Veo pasar Y que me dicen que en el cielo Por siempre Me esperará En el jardín Veo su cara Entro a la casa Y por su voz Miro su fotografía Y mi corazón se partió Enamorado de un fantasma Que noche tras noche Que noche tras noche Veo pasar Y que me dicen que en el cielo Por siempre Me esperará Se le ven los ojos Que ella está llorando Que ella está llorando Se le ven la cara La tristeza enorme Que la está matando Y por más que quiera Ocultar su llanto Todo se le nota Y perdió el cariño Cuando más amaba Por tan poca cosa ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora ¿Quién le dará Lo que perdió? Ahora Ahora tienes que empezar De nuevo De nuevo A descubrir En otra pie En el cielo ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora ¿Quién le dará Lo que perdió? Ahora Ahora tienes que empezar De nuevo A descubrir En otra pie En el cielo Con cuánta tristeza Camina por la vida Soportando en silencio La pena Que embarga Su pobre corazón Y haber perdido El amor Que para ella Significaba Su vida Se le ve Se le ve En los ojos Toda la amargura De una noche En vela Se le ve En los labios El temblor Del alma Porque tiene pena Y por más Que quiera Ocultar su llanto Todo se le nota Y perdió Y perdió El cariño Cuando más amaba Por tan poca cosa ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora ¿Quién le dará Lo que perdió? Ahora Ahora Tienes que empezar De nuevo A descubrir ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora ¿Quién le dará Lo que perdió? Ahora Ahora Tienes que empezar De nuevo A descubrir En otra Víen El cielo ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora ¿Quién le dará Lo que perdió? Ahora Ahora Tienes que empezar De nuevo A descubrir En otra Víen El cielo Prepárese mi gente Para gozar Con hora Caruseles Le va a tocar Prepárese mi gente Para gozar Las oloras Caruseles Le va a tocar Y arranquen va Arranquen va 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 Y 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 a la que va, a la que va 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 Música Y a la que va, a la que va Música 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 Yo fui creciendo entre mil aventuras Y me vi En medio de muchos triunfos Y pesares Fui Como el viento que va de prisa Y no vuelve jamás Fui feliz a pesar de todo Como nadie más Pero llegó Pero llegó La mujer que tenía que llegar Y decidí Que era tiempo de poder amar Música 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 Y ahora Y ahora Que pasó lo que un día me tenía que suceder Aún me falta tanto y tanto para ser Quien fui ayer La mujer Que yo quiero una triste experiencia Solo me dejó Recordarla tan solo me queda Pues ya se marchó Y así seguiré Hasta que haya una forma de amar Porque el amor Algún día tiene que regresar Pero te seguiré Siempre recordando Ahora en esta canción Que dice así Música Música Robador Tócame esa canción Que triste estoy Le gustaba tanto que a mí Me gusta oír Cancionero canta esa canción Herido estoy Cancionero cántalo otra vez Que quiero recordarla Música 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 Ven Ven Ven, ven mujer Que quiero decirte Tantas cosas Música 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 Ven mujer Quiero decirte Que tu amor Es fugaz e inseguro Y como el agua en las manos que se van Música Yo te doy Yo te doy todo el amor que puede dar Un hombre que se enamoró Pero tu no comprendes mi pasión Este amor Que yo siento por ti mujer Algún día se terminará Y ni te darás cuenta ya verás Hoy tendrás Toda la oportunidad De quererme como yo a ti Tú sabes y desprecias mi corazón Música Piensa Piensa mi amor Yo te quiero Música 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 Este amor Que yo siento por ti mujer Algún día se terminará Y ni te darás cuenta ya verás Y sabrás Que la vida me enseña hoy Que debo amar sin reservas Pero rogaré jamás Música Ay, ay, ay Ay, ay Eso Eso Rico mi amor Rico Ay Sabor Música 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 Este amor Este amor Que yo siento por ti mujer Algún día se terminará Y ni te darás cuenta ya verás Y sabrás Que la vida me enseña hoy Que debo amar sin reservas Pero rogar jamás Música Para ti Ciudad del Carmen Gózalo Campeche Música Ya se ve mi amor Allá por el horizonte Cruzando el río Por la ribera Viene cantando Y en esa canción Sus ojos se ven brillando Se ven brillando Porque hace tiempo Me está esperando En el agua clara Cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba Besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba Hasta la arena dorada En el agua clara Cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba Besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba Hasta la arena dorada Música Y esto es De Chava Música Música En el agua clara Cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba Besando yo la cargaba Besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba Hasta la arena dorada Música Claro que sí Gózalo Con la maravilla musical De México Música Los Ángeles Azules Y Giveño Los Ángeles Los Ángeles Música Ahora más que nunca Te necesito junto a mi No abandones mi amor No abandones mi amor Que me he entregado a mi Lo por eso de mi Necesito tu calor Ahora más que nunca Te necesito junto a mi No abandones mi amor Que me he entregado a tu Lo por eso de mi Necesito tu calor Es fácil para ti El abandonarme Es fácil para ti El abandonarme Llevándote Mis sentimientos Llevándote Mis sentimientos Es fácil para ti El abandonarme Es fácil para ti El abandonarme Llevándote Mis sentimientos Llevándote Mis sentimientos Olé, lé, lé La cúpula Me voy a saber Que he sido un paso más En tu sendero de amor Y que te vas a marchar Sin motivo ni razón Lo dice mi corazón Me voy a saber Que he sido un paso más En tu sendero de amor Y que te vas a marchar Sin motivo ni razón Lo dice mi corazón Es fácil para ti el abandonarme Es fácil para ti el abandonarme Llevando de mis sentimientos Llevando de mis sentimientos Es fácil para ti el abandonarme Es fácil para ti el abandonarme Llevando de mis sentimientos Llevando de mis sentimientos Llevando de mis sentimientos Llevando de mis sentimientos ¿Por qué me miras así? Mientras me visto sin ti Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer Para amar y engañar Ya no te mojes los labios Y me insinuas tus ganas Eres tan bello y sensual Que no sé si me iré ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir ¿Qué importa? Esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso Donde sea y tómame Que bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Que bellos son tus celos de hombre Que sientes cada vez que me voy Ay, que bello, que bello, bello Ay, que bello, bello Mientras me visto otra vez Tú me preparas un té Y espero siempre escuchar Esa mentira usual Que no me deja marchar Confiado te acercas a mí Y bebo, que bello, bello, bello Ay, eres tan bello y sensual Que no sé si me iré ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir ¿Qué importa? Esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso Donde sea y tómame Ay, que bello, bello, bello Ay, que bello Ay, que bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Qué bellos son tus celos de hombre Que sientes cada vez que me voy Ay, que bello Ay, ay, que bello Ay, mírate, que bello eres tú Ay, 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 que bello Ay, mírame, tócame, besame tú Y puro grupo firme, oiga Ay, 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 ay Uuuh, cómo duele La mejor manera de decirte quiero Es poder cantarte Música romántica Poder estrecharte junto a mi cuerpo Y decirte mil cosas Y llenarte de besos La mejor manera de decirte todo De una forma hermosa Lo que por ti siento Es poder cantarte música romántica Y nomás con música Llenarte de besos Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Coración para dos Que de verdad se aman Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque lejos me vaya Y hasta te puedo besar Aunque me hagas falta Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Mi amigo Pancho Muchísimas gracias por la oportunidad Feliz 30 años mi viejo ¡Ánimo! Edwin déjame decirte Muchísimas gracias De todo corazón Porque firme Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Pasión que me desgarra Oración para dos Que de verdad se aman Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque me hagas falta Aunque me hagas falta Hasta te puedo besar Aunque lejos me vaya Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos Que de verdad se aman Y puro grupo firme Oigan ¡Ay, amor! ¡Uuuh! ¡Cómo duele! En una casa Muy vieja Dicen que vive un fantasma Era el amor de mi vida Y la muerte se la llevó Vivo solo en esa casa Mis amigos tan quieren quemar Porque me dicen que si vivo ahí El recuerdo de ella Me va a matar En el jardín Veo su cara Entro a la casa Oigo su voz Miro su fotografía Y mi corazón Y mi corazón Cerra y tendros Enamorado de un fantasma Que noche tras noche Veo pasar Y que me dicen Que en el cielo por siempre Me esperará Ella era luz en la casa La flor más bella del jardín Donde juramos Amarnos Amarnos Sin saber que iba A morir Vivo solo en esa casa Y mis amigos La quieren quemar Porque no sé Porque no sé Que si vivo ahí El recuerdo de ella Me va a matar En el jardín Veo su cara Entro a la casa Oigo su voz Miró su fotografía Y mi corazón Se partiendo Enamorado de un fantasma Que noche tras noche Veo pasar Y que me dicen Que en el cielo por siempre Me esperará Me esperará En el jardín Veo su cara Entro a la casa Y con su voz Mi voz Miró su fotografía Y mi corazón Se partiendo Enamorado de un fantasma Que noche tras noche Veo pasar Y que me dice que en el cielo por siempre me esperará ¡Venga todos, venga! 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 ¡Venga! 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 ¡Venga todos, venga! ¡Venga todos, venga! ¡Venga! 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 ¡Venga todos, venga! ¡Venga todos, venga! ¡Venga! 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 Jimena Sarriano